Intactos están el ímpetu artístico, el compromiso con la naturaleza, la responsabilidad de reflejar en sus obras las verdades y conflictos del país donde hacen teatro. Desde hace 27 años, Teatro de los Elementos crea desde el corazón de las montañas en Fuegueras un espacio sociocultural diferente, donde el arte resulta más bien un pretexto para acompañar a los campesinos de la zona en la construcción de una realidad mejor. El grupo tiene dos eventos anuales de inserción en la montaña y tradicionalmente se ocupa de la zona de pre-montaña. Con el teatro espontáneo, el teatro infantil, abarcamos escuelas de la localidad, abarcamos centros especiales de enseñanza. Ubicado en la comunidad del Jovero, en el municipio de Cumanayagua, el proyecto sociocultural de Teatro de los Elementos sostiene un diálogo científico con la naturaleza a través de prácticas ecológicas y sostenibles. Estamos plantando alrededor de mil posturas este año de cocales, de árboles frutales, maderables, jardinería, la ha inaugurado Nelson con mucho acierto. Estamos usando el molino de viento como un elemento de agricultura sostenible, la cocina eficiente, el pozo manual, la bomba manual. Recientemente, en esa zona de la geografía sureña, el maestro Nelson Domínguez, Premio Nacional de Artes Plásticas, inauguró la primera galería rural de Cuba, un espacio para la creación y el intercambio. Esto se va a convertir en un lugar de referencia, tanto en la agricultura y ahora también en el arte. Han pasado más de dos décadas desde que se instalaron en las montañas y los integrantes de este colectivo teatral mantienen un discurso coherente con su existencia. Allí, en las faldas del macizo de Huamuaya, Teatro de los Elementos sigue siendo cómplice de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Anai González Figueredo, Noti Sur. Noti Sur. Gracias.